Muchísimas gracias, señora presidenta, señora comisaria. Creo que debemos felicitarnos por el hecho de que una moción con un apoyo tan amplio haya llegado hoy a este Parlamento. La terrible situación de los derechos humanos en Gambia, la falta de democracia, el riesgo de persecución, detención ilegal y tortura en el que viven muchos de sus ciudadanos, por ser críticos o simplemente diferentes como los grupos LGTBI, justifica que este Parlamento tome una clara posición de denuncia y de condena. Pero hay que ir un poco más allá y por eso nos parece fundamental que figure en esta declaración la llamada a la acción de la Delegación de la Unión Europea en Gambia, a la Unión Africana y a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, para que actúen sobre el terreno, para que denuncien y vigilen cualquier violación de los derechos humanos. Es naturalmente también fundamental la congelación de todo apoyo europeo al régimen del presidente Yamé que ha traspasado todos los límites tolerables, dejando a un lado naturalmente aquello que representa ayuda humanitaria, porque no puede sufrir el pueblo de Gambia por el comportamiento de sus gobernantes. Casi 15.000 demandantes de asilo han llegado desde Gambia a la Unión Europea desde 2015. Desde Gambia, imaginen la distancia y el sufrimiento de esas personas para poder llegar hasta aquí. No hacen falta más datos. Para atajar esa sangría humana debemos actuar allí. Muchas gracias. 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 Gracias.